Música Queridos hermanos, un cordial saludo en este día jueves 21 de noviembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Esta celebración es fruto de la dedicación de la Iglesia de Santa María en la nueva ciudad de Jerusalén hacia el siglo VI, aproximadamente el año 543. Hoy el Señor nos presenta a través del Evangelio de San Lucas un pasaje que es muy actual y que precisamente se adapta a las circunstancias que estamos viviendo y vamos a vivir hoy en nuestro país. La jornada de protesta, una jornada donde precisamente vamos a exigir nuestros derechos, pero también donde pedimos la gracia del Espíritu Santo para conservar nuestros deberes como ciudadanos, como honestos cristianos que también debemos comportarnos frente a este derecho de la manifestación. Quiero iniciar con una de las frases que nos presenta el Evangelio. Jesús, al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, lloró diciendo, Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero está oculto a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y cercarán por todas partes. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de la visita divina. Invitación clara del Evangelio, a que no endurezcamos nuestro corazón. La invitación del Señor es precisamente a tomar la misma actitud de Jesús. Jesús llora por Jerusalén. Jesús se conmueve por la actitud de cada uno de sus habitantes. Tú y yo estamos invitados en primer lugar a orar por nuestro país, por cada una de nuestras ciudades, por cada una de nuestras comunidades. La invitación es a que también sintamos desde el corazón el dolor, el sufrimiento, la injusticia de tantos hermanos nuestros que a veces se sienten abandonados, que a veces se sienten desconsolados. Pero la invitación también, una vez más, es sencilla. ¿Cuál han sido los efectos del pecado en nuestra vida? El pecado en la vida del hombre, más que existencial, es estructural. El Estado tiene una responsabilidad, la sociedad tiene una responsabilidad. Pero yo también, como ciudadano y como cristiano, tengo una corresponsabilidad en cada una de las acciones que viven nuestras comunidades. Que el Señor hoy toque nuestro corazón y que cada uno de nosotros tomemos conciencia cómo estamos si el Señor nos llamase hoy ante su presencia. ¿Cuál es mi aporte a la estructura, a la construcción de la paz? ¿Cuál es mi aporte para que la corrección fraterna, la solidaridad y la transparencia se realice en nuestra vida? Que la Santísima Virgen María, a través de su presentación, nos acompañe en este caminar misionero y que cada uno de nosotros seamos testigos del amor de Dios en nuestra vida. El Señor Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz y el amor de Dios permanezcan en este día en cada uno de nuestros corazones.